La dinámica que tenemos en la unidad de abastecimiento de repente uno se pierde dentro de las modificaciones que han habido a la normatía que necesariamente tienes que estudiar y agarrar documentación, estos books que nos han entregado a la normatía y ponerse ahí de cabeza a estudiar y hay cosas que de repente uno las olvida y esta es la oportunidad de actualizar de cierta forma todos estos conocimientos que están ahí. Este es un proceso muy importante porque con esto nos permite fortalecer las competencias de nuestros usuarios en el sistema lo cual trabajamos en el fondo de la integridad, de la calidad en los mejores procesos de contratación pública. Esta acreditación que es un símil de la PSU dura aproximadamente tres años y por lo tanto esperamos que el próximo año tengamos una participación tan alta como la que tuvimos en esta ocasión. Fue un proceso cúlmine de un aprendizaje a través de los portales, a través del material y las capacitaciones en las cuales se nos intruyó. Si es cierto tenían su grado de complejidad pero estaba todo el material disponible y finalizó con esta prueba en la que la verdad que concentra bastante bien todas las materias que se nos inculcaron. Yo en realidad no tenía idea de esto pero con los estudios y todo eso igual uno va aprendiendo en el camino y aprender Chile Compra es un gran aporte para mi institución. Pero fue muy bonita la experiencia de todas las preguntas que han hecho acá en este tipo de examen. Nosotros trabajamos con el reglamento, la ley, la directiva, la jurisprudencia, lo que opinen, los dictámenes de contraloría. Entonces todo eso es herramienta para nuestro quehacer porque todos los días estamos aplicando en distintas situaciones, no solamente en las licitaciones, consultas de nuestros requerentes internos. Entonces en el fondo es con lo que trabajamos. A medida que tengamos mejores funcionarios públicos capacitados, con mejores conocimientos, fortalecemos las mejores prácticas y eso nos permite tener un mercado público íntegro donde los proveedores, digamos, también sienten más confianza en la calidad de los procesos de contratación pública y por lo tanto creemos que con eso también se sienten más seguros de participar en un sistema, digamos, que lo que apunta es a la propiedad, la confiabilidad, las compras, la eficacia y la eficiencia en el conocimiento de los recursos públicos.